Consolad a mi pueblo, dice el Señor, hablada al corazón del hombre. Grita que mi amor ha vencido, prepara del camino que viene tu Redentor. Yo te he elegido para amarte, doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consuelo en tu vida, gloria a Dios, consolar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con el Espíritu Santo. Con gran alegría nos reunimos en esta tarde para celebrar juntos esta Eucaristía. Para hacerlo dignamente nos ponemos bajo la mirada misericordiosa de Dios y humildemente pedimos perdón de todas nuestras faltas y pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos. Miranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿cómo es posible que cuando uno de ustedes tiene algún conflicto con otro, se atreve a reclamar justicia a los injustos, en lugar de someterse al juicio de los santos? ¿No saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar asuntos de mínima importancia? ¿Ignoran que vamos a juzgar a los mismos ángeles? Con mayor razón, entonces, los asuntos de esta vida. Y pensar que cuando ustedes tienen litigios, buscan como jueces a los que no son nadie para la Iglesia. Lo digo para avergonzarlos. Por lo visto, no hay entre ustedes ni siquiera un hombre sensato que sea capaz de servir de árbitro entre sus hermanos. Un hermano pleitea con otro y esto, delante de los que no creen. Ya está mal que haya litigios entre ustedes. ¿Por qué no prefieren sufrir las injusticias? ¿Por qué no prefieren ser despojados? Pero no, ustedes mismos son los que cometen injusticias y defraudan a los demás. Y esto entre hermanos. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes fueron así, pero ahora han sido purificados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuenen su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sion se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas. Cántele con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en la llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en primer lugar vamos a destacar esta carta de Pablo a los corintios en que les enseña a gestionar las situaciones complicadas y difíciles y de pecado que reina en una comunidad. Realidades que persisten hasta hoy y realidades que son parte de nuestra vida comunitaria a las que hay que estar atentos. Pablo hace hincapié sobre todo en una actitud, la sensatez. El sentido común, decimos nosotros, el menos común muchas veces de los sentidos para poder gestionar estas realidades difíciles, estas realidades críticas que vive toda comunidad. por lo tanto es importante pedir el don del Espíritu. La sensatez es don del Espíritu Santo para que siempre atinemos en todo lo que refiere a la vida comunitaria, sobre todo teniendo en cuenta que lo que estamos tratando es la vida del prójimo, no es un objeto, no es una cosa, no es la vida de un semejante. Por otro lado, Jesús que se retira a orar. Para Lucas es muy importante y no es casual que Jesús se retire a orar. Lucas es el evangelista que nos habla y nos presenta el rostro de un Jesús orante, sobre todo ante una situación, ante una decisión importante de su vida. Para Jesús cada momento era un momento importante, pero había momentos que destacaban como es el llamado de los doce. Por lo tanto pasa toda la noche en oración. Es lindo ver a Jesús, a un Jesús que quiere escuchar al Padre, que quiere cumplir su misión pero en sintonía con el Padre, que necesita también discernir, rezar, orar, reflexionar para que la decisión que vaya a tomar no sea simplemente un capricho suyo sino el del Padre que le va revelando en su infinita misericordia lo que Él espera realmente. Y bueno, comienza la elección. Para Lucas estos doce que fueron elegidos reciben el nombre de apóstoles que los distingue de los discípulos. Los discípulos eran un grupo más numeroso, los apóstoles son los doce. Esta denominación apóstoles ha quedado muy marcada en la vida de la Iglesia. a tal punto de todos los quehaceres caritativos de la Iglesia reciben el nombre de apostolado y no de un voluntariado o simplemente un servicio. Apostolado porque previamente la Iglesia entiende que alguien tuvo que sentir también un llamado, escuchar un llamado, discernir ese llamado y enviado para obrar en consecuencia. Enviado en nombre de Jesús y a obrar en nombre de Jesús. Lucas simplemente dice que los llamó. Después, leyendo el Evangelio de Marcos, descubrimos que los llamó para que convivieran con él, para que después fueran enviados a predicar con el poder de librarlos del espíritu del mal, es decir, para luchar contra el mal. Y al mal, bien sabemos que se vence solamente a fuerza de bien, al egoísmo con fuerza de caridad. Por lo tanto, uno cuando contempla el nombre de estos apóstoles no puede más que sentirse realmente reconfortado y lo digo con toda intención porque era tan variopinto este grupo. Habían judíos, había galileos y hasta un revolucionario podríamos decir que estaba dentro del grupo y sin embargo cada uno recibió el título de apóstol, de llamado, de enviado por Jesús. Esto es lo bonito que tiene la iglesia, que siendo tan distintos intentamos caminar siempre hacia el mismo norte y el gran desafío es sostener la unidad, que nunca haya grietas y que las grietas por mínimos que sean las sepamos también gestionar como invita Pablo a los corintios y no olvidemos nunca que parte fundamental de nuestra vocación cristiana por el don del bautismo es el ser discípulos, el de ser apóstoles y que todo lo que hagamos se reviste también de apostolado más todavía si tiene que ver con el prójimo. Que el Señor nos asista y nos ayuda a nosotros también a escuchar su voz, a descubrir qué espera de nosotros y a saber que toda realidad importante de nuestra vida siempre necesita ser orada y reflexionada. Señor, que nuestra vida sea para que tú puedas llenarla llenarla con tu música para que tú puedas llenarla llenarla con tu música Señor, que nuestra vida sea llenita, humilde y siempre seca para que tú puedas quemarla 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 para el pobre para que tú puedas quemarla quemarla para el pobre sigamos orando hermanos para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la glasa y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Dios nuestro fuente del amor sincero y de la paz concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro con amor celebramos su muerte con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida por eso con todos los ángeles y los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo es el Señor Hosana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos verescamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo dichosos dichosos todos nosotros invitados a la cena del Señor Señor no soy digna que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén es joven el que espera el que sabe caminar el que lucha por el reino sin volver la vista atrás el que da su mano a otro el que sabe transformar creo Jesús mío que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas Señor que jamás me separe de ti amén es joven el que espera el que sabe caminar el que lucha por el reino sin volver la vista atrás el que da su mano a otro el que sabe transformar el que es pan para los pobres defendiendo defendiendo la verdad quiero ser pan para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir quiero ser para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir el que no 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 Oremos. Señor Dios nuestro, que alimentas y vivificas a tu iglesia con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos a aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. El que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará. Y la Virgen Santa le canta al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canta al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Al humilde Dios levantará, y al soberbio lo derribará. Al hambriento le dará, y al hambriento le dará su pan, y a los ricos lo despedirá. Y la Virgen Santa le canta al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canta al Señor, dándole las gracias por su gran amor.